El sí a la Conadep. Yo escuché, la verdad, y lo vengo explicando desde muy temprano hoy a la mañana, lo que me pasó, que estoy muy enojada conmigo, no me gusta distraerme, me distraje en el ping-pong por la inercia de la velocidad también del ping-pong. Escuché Conadep, para mí, la Conadep, obviamente, inmediatamente dije que sí, porque me remite a los derechos humanos, que es algo que desde el periodismo siempre trabajé, difundí, defendí, y me fui tranquila, o sea, nunca terminé de registrar la pregunta producto de, y reconozco esto, de mi distracción, insisto, no me gusta nada distraerme, me distraje y no terminé de escuchar. Soy periodista, hace más de 20 años que trabajo de periodista, trabajé incluso en Canal 13 hasta hace poco, en América, en Infobae, en Página 12, desde los 17 años que trabajo de periodista, que soy periodista. Es imposible que piense y que crea que haya que generar algún tipo de organismo que censure, que controle y que limite nuestro trabajo. Es imposible porque soy periodista, porque siempre ejercí con absoluta libertad en todos los medios de comunicación en los que trabajé, en radio, en televisión, en gráfica, y porque creo que la libertad de prensa, la libertad de expresión, el derecho a réplica, que pude ejercer también hoy durante todo el día en casi todos los medios, por suerte, me parece que es lo que es central en la consolidación de la democracia, es una herramienta central en la comunicación. Hablo como periodista en lo que yo creo, y en lo que defendí, y en lo que defiendo, y defenderé. O sea, no estás de acuerdo con eso. No, no estoy para nada de acuerdo. No solo que no estoy para nada de acuerdo hoy, no estaba, no estoy, no estaré de acuerdo con eso. Porque entiendo la libertad de expresión y de prensa como una herramienta central en la consolidación de la democracia. Nosotros ya tenemos una experiencia muy fea respecto a lo que tiene que ver con la censura y de lo que hemos vivido en las etapas donde no se ha podido comunicar.